Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a una cápsula de educación física. Me da mucho gusto saludarlos después de este receso vacacional. Espero que hayan disfrutado en familia, en casa, cuidándose sobre todo por las condiciones de salud que tenemos actualmente. Y bueno, vamos a dar inicio con unas actividades en relación a poner en juego nuestras habilidades motrices en diferentes retos y juegos. Y bueno, para este tipo de aprendizaje esperado, yo estoy interesado en trabajar contigo lo que son los juegos tradicionales. Esta cápsula, en esta semana me tendrás que enviar una evidencia que te voy a decir al final del video. Como siempre, será un escrito que tendrás que subir a Classroom. Pero, si te fijas, aquí a un lado mío tengo una especie de avión. Quiero trabajar contigo los juegos tradicionales. ¿Cuántos y cuáles juegos tradicionales conoces? El día de hoy vamos a trabajar un juego que seguramente tú conoces y has jugado. Y si no, ahorita lo vamos a practicar, que es el juego del avioncito. Con algunos materiales que yo tengo aquí en casa, con unos aros, con unos cuadros que tengo de plástico. Intenté armar un avión. La dinámica es muy simple. Si tú no tienes materiales en casa, lo puedes dibujar o incluso puedes usar marcas que tengas con el piso de tu hogar. Vas a contar 10 números. 3 primero, 2 juntos, 1 solo, 2 juntos, 1 y el número 10. De tal manera que van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Y vamos a empezar jugando con las calcetas, con alguna marca. Lo vas a lanzar primero en el número 1. Y el número que esté ocupado no lo puedo saltar. No lo puedo ocupar, entonces me tendría que ir hasta el número 2. Salto al 2, al 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que llegues al 10, vas a dar media vuelta y vas a regresar. Y cuando estés de regreso, sin perder el equilibrio, vas a recoger tu marca. Damos media vuelta, regreso, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y sin perder el equilibrio, recojo mi marca y me salgo. ¿Sale? Lo mismo voy a hacer, pero ahora voy al número 2. ¿Ok? Sin que se salga de la marca, ahora el que no voy a pisar es el 2. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Media vuelta y recogemos nuevamente la marca cuando voy de regreso. ¿Recuerdas? Cuando llegues, recoges tu marca y salimos. Y lo mismo vamos a hacer durante todas las marcas al tratar de recorrer desde el 1 hasta el número 10. Si tienes oportunidad, trata de jugar con tu familiar, trata de jugar con tu papá, con tu mamá, con un hermanito o hermano mayor, con un tío o tía, si es posible con tu abuelito. Y sobre todo, aprovechando a nuestros adultos, vamos a hacer el producto de esta semana. ¿Qué necesito? Que en tu escrito me digas, además del avioncito, ¿qué otros juegos tradicionales conocen en tu casa y cómo se juegan? Te doy una pista. El elástico, el stop, cualquier otro juego tradicional que tú creas que conoces o que puedes jugar. O algunos que nos puedan compartir. El gato es otro juego tradicional. Y bueno, a lo mejor por ahí conoces alguna ronda, como el lobo, como Doña Blanca. Cuéntanos qué juegos tradicionales conocen en tu casa y cómo los juegan. Necesito que me mandes por escrito esta información. ¿Cuáles juegos tradicionales conocemos en casa y cuáles practicamos? Recuerda, antes de hacer la actividad del avioncito, tenemos que hacer nuestro calentamiento. Respiramos, nos recuperamos tantas veces como sea necesario. Y una vez que concluyamos, hacemos nuestro escrito y lo enviamos al Classroom. Un saludo, nos vemos la próxima semana. Cuídate en casita. Saludos.